buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a actualizar dos de los casos que hemos tratado esta semana atrás no ser de ivo petróf que muchos me han dicho triuno es y borges y vos exacto es ivo petróf y el otro es el caso del crimen de morata de cajuña ambos tienen cositas nuevas que han ido saliendo y además bastante interesantes vamos a comenzar por el de ivo porque después de como ya sabéis aparecer el cuerpo del chico encontrar en la guardia civil sumergido a una profundidad de unos cinco metros en una distancia de unos 1500 metros de la costa en la investigación tiene unos flecos que no termina de cuadrar en un primer momento lo que ha trascendido porque la autopsia ya se ha hecho faltan que llegar muchas cosas todavía ya sabéis se hace la autopsia normal la macroscópica luego se tiene que hacer la microscópica se tiene que hacer el toxicológico etcétera etcétera y eso son pruebas que van a tener que ir llegando al igual que por ejemplo la prueba de adn que se le ha realizado a la familia para comprobar que realmente la persona ahogada es ivo bien las primeras impresiones según trasciende a la prensa y esto lo cogemos con pinzas ya sabéis cómo funcionamos es que en un primer momento el cuerpo no presentaría ningún signo de violencia externa pero claro como han estado diciendo hoy muchos programas de televisión en la también aparece en la prensa hay que averiguar ahora si el cuerpo tenía agua los pulmones si no tenía etcétera etcétera entonces vamos a esperar a que vayan llegando esa serie de pruebas que vayan trascendiendo y nos informaremos de lo que bueno de los primeros las primeras hipótesis y causas de la muerte pero ya os digo que casi toda la investigación incluso los investigadores implicados en el caso optan por la muerte accidental o el ahogamiento aún así vuelvo a repetir hay una serie de cuestiones que los flecos que todavía se tienen que resolver porque son bastante extraños o causan bastante rareza a la hora de intentar dilucidar los hechos por ejemplo bueno esto no es una cosa extraña es una cosa habitual es que no haya aparecido el móvil de ivo dicen que bueno que un móvil es una cosa que se puede quedar en el fondo ocultarse entonces es complicado que aparezca porque sería interesante que apareciese bueno porque porque al parecer el móvil del chico es resistente al agua por lo tanto muchos de los datos que podrían encontrar los investigadores para intentar esclarecer el caso podrían sacarlo de ese dispositivo ya sabéis que había unos whatsapp que se mandaron unas capturas de pantalla etcétera etcétera que sería bastante interesante sacarlas del propio móvil de ivo entonces que apareciese sería algo fundamental esto realmente no es un fleco es una cosa habitual una persona que ha muerto ahogada pues que su dispositivo móvil no aparezca se está buscando ahora bien hay una prenda de ropa que los investigadores creen que debería de haber aparecido y que no ha aparecido y esta es la riñonera que tenía ivo porque dicen que es extraño porque las riñoneras nuestras riñoneras que van a la cintura sino que es una riñonera que va cruzada al hombro como las bandoleras modernas ahora de los chavales y este tipo de bandoleras con la forma en la que se ha encontrado el cuerpo pues no es habitual que se haya desprendido puesto que el rigor mortis del cuerpo y la descomposición que ha tenido de forma natural durante estos días no propicia a que esa riñonera o esa bandolera se desprenda posiblemente el móvil esté dentro de esa bandolera pero bueno de momento eso no ha aparecido y eso sí llama la atención de los investigadores no el hecho de que de que no se encuentre o no se encontrase con el cuerpo cuando todo el resto de ropa al parecer si se hallaba en su sitio o sea es extraño que solamente haya desaparecido la bandolera cosa que se está investigando y cosa que se está intentando encontrar pero además existen una serie de cuestiones que resultan cuanto menos extrañas y son las contradicciones que fueron existiendo durante las declaraciones de los dos de los dos chavales o los dos chicos que se encontraron con vida uno de francisco javier de 22 años y otro josé david de 17 bien aquí hay que decir que cuando se llama el 112 era un vecino porque escucha unos gritos de más dos policías se montan en una embarcación y rescatan a estos chicos es más las personas que se encargaron de este rescate dicen que si hubiesen tardado un par de minutos más probablemente esos chicos también hubiesen muerto ahogado así que en un principio parece que realmente esos chicos estaban ahogando donde vienen las contradicciones bien pues porque francisco javier de 22 años lo primero que declara cuando va montado en esa embarcación dirección a tierra recién rescatado él dice que se monta en una tabla de madera junto con un compañero con el otro con el joven con josé david y que además de otro chico montado en otra tabla delante de ellos que esa tabla se parte ellos se hunden y que no saben nada de este chico claro sabemos que eso es falso porque luego se descubrió que iban en un kayak no iban en una barca de madera además cuando reconoce que va en el kayak que esto es cuando llega la novia de francisco javier a la orilla alertada por la nueva pareja alertada por los hechos de porque dice que su pareja se está vagando pues ella dice que su novio había salido a pescar en una canoa en una en un kayak que estaba semi abandonado en la orilla que además habían estado vigilando lo durante todo el día y que sabían que se calla pues no no tenía uso y que por eso por la noche el novio la pareja suya había salido a pescar en él no sabemos que es falso también porque acá ya se encontraba en un garaje del cual lo sustraen y es más el frágico javier de 22 años está investigado y tiene que ir a declarar ante el juzgado por este hecho por el robo del kayak y el menor josé david tiene que acercarse a el juzgado de menores también a prestar declaración entonces esta contradicción de íbamos en unas tablas íbamos en una tabla del irán otra tabla además también se habló ellos mismos contra él se contradicieron porque en un principio dicen que vivo se levanta porque tienen una pelea y después dicen que no que se levanta porque estaba fumando no sé qué historia también se contradicen no estos son cosas que no cuadran estas son las versiones contradictorias de las que hablábamos al principio y que a los investigadores ya sabéis que cuando existen este tipo de cosas pues le llama la atención también hay una frase que el menor josé david dice aquella noche cuando llegan a la orilla y ya están allí uno de los guardias civiles a la policía los que lo rescatan le dice crees que puede estar con vida en la isla tu amigo y él dice no está muerto o sea que lo dice con total seguridad y eso dice esta persona este agente que a él le llama mucho la atención la forma y la rotundidad con la que hace referencia a la muerte de su amigo eso sería otra de las cosas que también llama mucho la atención en este caso además de que la madre de ivo siempre ha sostenido que su hijo le tenía abanico al mar que no sabía nadar que veía muy complicado que se montase en una embarcación de mutuo propio para ir y adentrarse mal adentro y además pues también tenemos los sms que perdón lo whatsapp que ivo manda a su amiga y la captura de o mejor dicho su posicionamiento ya dentro del mar no cogiendo todos estos flecos a los que la investigación ahora está haciendo está haciendo o poniendo su objetivo para dilucidar si hay algo más aparte de la muerte de ivo no porque también es cierto que si se descubre que el chico no se monta en la embarcación de forma voluntaria sino que se monta obligado o coaccionado por otra persona ya no hablaríamos de un accidente sino posiblemente de un homicidio involuntario un homicidio imprudente o algo por el estilo no no hablaríamos ya de de un ahogamiento porque no lo habría hecho de forma voluntaria no sino que habría sido obligado por otra persona a montarse en esa embarcación eso a lo mejor es lo que se está intentando dilucidar en este momento más que el hecho de si lo ahogaron o no lo ahogaron eso tendrá que determinar la autopsia no entonces vamos a seguir actualizando este caso conforme llegando noticias nuevas imagino que lo próximo que llegará será ya la autopsia o casi toda la autopsia todo lo que tenga que ver con la autopsia y entonces podremos hacernos cuentas de qué sucede realmente y qué sucedió aquella noche de la madrugada del 5 de enero la noche de reyes con vivo petróf y estos otros dos que iban con él en el callar no porque eso si se sabe por lo menos en lo que ha trascendido el que es casi seguro que iban en el callar robado bueno hasta aquí el tema de ivo tenemos que seguir esperando la familia bueno decir que la familia todavía no ha podido ver el cuerpo que estaban esperando a que se realizase la autopsia para ver si se le podía quitar un poco de hierro al asunto porque al parecer está muy malas condiciones así que de momento todavía no ha sido reconocido lo que es el cuerpo no sé si se llegará a hacer muchas veces con las pruebas de n y con la ropa y demás de sus pertenencias se suelen identificar pero si la familia quiere y desea verlo tiene derecho a ello y posiblemente pues acceder no vamos a hablar ahora del siguiente caso que dicho que va a actualizar que es de los tres hermanos de malata de tajuña ángeles amelia y pepe jose qué asesino bueno sabemos que presuntamente asesino diaguara jussain ya se tiene fecha ya se tiene puesta la data de la muerte dicen que diaguara jussain según ha trascendido porque finalmente ante el juez ha declarado que es culpable y ha corroborado lo que declara ante la guardia civil pues según comenta el 17 de diciembre accede a la vivienda con la llave que tenía por lo tanto nos fuerza la cerradura y acaba con la vida que los pilla por sorpresa de los tres hermanos con una barra larga de acero la autopsia había determinado que la muerte se había producido con objeto contundente alargado y él ha reconocido que se trata de una barra de hierro con la que golpea a los hermanos hasta que termina con su vida de hecho la guardia civil sospecha que probablemente el crimen lo comete solo pero puede que exista una tercera persona que se deshaga del arma homicida porque al preguntarle dónde se encuentra o qué hizo con ella él responde de forma vaga de forma imprecisa como si realmente no supiese qué pasó con ese alma homicida entonces eso hace pensar a los investigadores que dicha arma se la entregó a una tercera persona que se encargó de hacerla desaparecer a ver se sospecha por eso y se sospecha también por el hecho del traslado hacia hacia la vivienda de estas tres personas porque él no tenía ganas de conducir iba con gasolina y demás también se está intentando averiguar porque no coincide mucho como él declara que intenta quemar los cuerpos por dice clase con un mechero y como después realmente han aparecido sea todo esto son dudas que se están intentando dilucidar y además también se está intentando cubrir algunas lagunas que todavía existen en el crimen el juez ha decretado prisión provisional lógicamente sin fianza porque corre el riesgo de fuga según dice y de destrucción de pruebas y la abogada su abogada natalia checa ha solicitado supuesta libertad aludiendo que esta persona lleva ya 25 años en españa tiene arraigo tiene que trabajar para mandar dinero a su familia que se encuentra en pakistán y que y que bueno en principio no ella no ve el riesgo de fuga el juez le dice que tiene posibilidad de comprar un billete de avión un billete de tren incluso con sus propias piernas fugarse de españa y que además si se fuese a pakistán pakistán no tiene ningún acuerdo de cooperación judicial por lo tanto correría el riesgo de irse a pakistán y luego no poder extraditar la españa para ser juzgado así que se ha rechazado esta puesta en libertad incluso confianza y se mantiene en prisión provisional hasta aquí de momento es lo que se sabe volvemos a decir lo mismo que hemos dicho con ivo iremos actualizando conforme vayan saliendo noticias nuevas pero creo que la noticia bastante interesante ya que tenemos la data de la muerte y la causa en un primer momento se dijo que eran golpes y despuñaladas y al final parece no son solamente golpes solamente son golpes con una barra de hierro con la que termina con la vida imaginaros la situación son tres personas y no se pudieron defender ante ésta el hecho de que actúe solo a mí incluso aquí pero bueno si la guardia civil dice que eso estuvo solo pues sería solo pero la gente se defiende o sea no no normalmente tres personas aunque tengan 70 pues estábamos de 71 a 79 años suelen defenderse no y chillar y gritar y no trascendió nada y no es lo mismo llegar y pegar dos tiros que llegar y liar tapados con las con tres personas no que lleva un tiempo no acabas con la vida de tres personas de momento a palos no entonces bueno la investigación sin el curso vamos a ver qué ha sucedido y qué sucede a lo largo de este de todo el proceso y lo iremos actualizando bueno amigos hasta aquí este vídeo que quería traeros de actualización sigo con los pelos a ver si me puedo ir a la peluquería ya que en principio mañana es el último día que sigo con las calloras en principio el miércoles me la quitan ojalá ya estoy cansado así que si esto es así mañana será el último directo que haremos aquí y nos iremos ya por fin a nuestro set a seguir trabajando seguir actualizado también el caso de daniel sancho seguiremos hablando de él sé que hay mucha gente que está utilizando no utilizando nuestros cortes porque no lo he visto puesto ningún lado pero sí es cierto que estamos utilizando lo que hemos dicho lo que hemos ido contando con la entrevista por ejemplo de tu yu para la entrevista que hicimos a feliz río la entrevista que le hicimos a begoña jelpes por ahí para hablar del canal y hablar de lo que es de lo que están en contra nuestra y tal y cual yo no suelo usar el canal de nadie para dar mis hipótesis suelo hablar del caso del caso utilizando el caso y sus abogados y su victoria pero no lo que opina nadie en los canales suyos privados pero bueno está bien que hablen de uno como decía la rol y esto aunque sea para mal no así que puede seguir haciéndolo no tengo ningún tipo de problema además podría hacerlo no estáis en vuestro derecho de hacer lo que queráis y vuelvo a repetir lo mismo me hace gracia por eso no porque utilizan las entrevistas que yo voy trayendo que son públicas y se pueden criticar todo lo que queráis también lo digo pero bueno en teoría yo hago reacciones a hechos que van pasando y todo el mundo pues puede hacer ese tipo de reacciones es más llamar los invitados que yo he traído llevarlos a su canal y hacer las preguntas y cuestionarlos en lo que ellos quieran cuestionarlo no yo sabéis cuál es mi punto de vista sabéis cuál es mi opinión y desde aquí voy a seguir haciendo exactamente lo mismo sigo buscando entrevistas para traer en torno a este caso porque estamos preparando ya nos estamos preparando para el juicio y para todo lo que tiene que venir y vamos a seguir trayendo cositas y actualizaciones así que nada más de verdad muchísimas gracias por acompañarnos un saludo y hasta el próximo buenas tardes familia bueno como ya os dije no os hablaría o promocionaría o anunciaría el libro hasta que no lo tuviese en mis manos y comprobarse pues que venía tal y como yo lo quería no ya lo tenemos entre las manos triuncline final de 80 a principios de los 90 la verdad que me ha sorprendido ha quedado bastante bastante chulo las ilustraciones la tipografía todo está bastante guay por lo menos no lo parece son cuatro de nuestros casos viene el caso macastre el caso de las niñas de aguilar de campo que lo tenéis aquí un poquito más hacia delante y aquí el caso de la niña de aguilar de campo el caso de gloria martínez el caso alcáceres o sea son cuatro casos como he dicho macastre a ira de campo gloria martínez y alcáceres principio final de los 80 principios de los 90 bueno lo tenéis disponible en amazon de todas formas mañana os hablaré de él durante el directo que tenemos pendiente recordar que esta noche tenemos el vídeo con el último capítulo del caso de cheira barrero y bueno simplemente enseñaros no decirlo deciros que lo tenéis en amazon voy a habilitar un correo electrónico que vais a tener también aquí en la descripción para todo aquel que quiera pues el libro firmado o dedicado pues a ver cómo lo podemos organizar así que habilitaré un correo electrónico para que podamos gestionarlo y poco más la verdad muchísimas gracias un saludito y nos vemos